cámara diego porque estás tan hermoso acá en esta habitación tan elegante tan fina tan fina les voy a mostrar dónde me trajo diego para que ustedes vean cómo se ha preocupado porque estemos bien fernando mirando te va a traer a eso sí tenemos el mapa de acá de terrible los chinos